Carlos Sainz volvió a chocar. El español había quedado en el ojo de la tormenta en la última carrera de la Fórmula 1 Gran Premio de Azerbaiyán por una colisión con Checo Pérez en la penúltima vuelta y este sábado nuevamente estrelló su Ferrari, en la clasificación del Gran Premio de Singapur. Puntualmente, Sainz impactó contra uno de los muros cuando comenzaba la Q3. El futuro piloto de Williams perdió el control del monoplaza en una de las primeras curvas y la parte trasera quedó incrustada contra el paredón, provocando una bandera roja antes de que cualquier piloto pudiera marcar su primer tiempo. Ahora, la escudería de Marenelo deberá trabajar arduamente para dejar el coche de Carlos en condiciones por segundo fin de semana consecutivo luego del desastre de Azerbaiyán.